¡Esto es tu fin! La película más rara, ¿cierto? O sea, hoy en día los directores, ¿qué? O sea, hacer lo que se les dé la gana, así, sin sentido alguno Sorry, sorry You speak English, right? Yes Of course An English movie, my dog Yeah, right Creo que no ¿Cómo que no? Porque los acabas de escuchar y la película no trata de eso La película trata de El abuelo de Steve Mata a la empleada de la casa Oh, obvio Claro, pues se llama My Grandpa Ya, güey, está loco De movie Ah, no, sí, oye Ahora sí, qué película Buena, espera Debería ir a clases de inglés en American Schoolway Because I'm a teacher Y les aconsejo que vayan presencial Es mucho más fácil entender así See you there Oiga, qué manera tan chimba vendrían unos cursos de inglés A lo bien ¿Llamamos o qué?